¿Han escuchado las protestas en Hong Kong? ¿Saben dónde es Hong Kong? Para los que no lo sepan, Hong Kong está al sur, sur, sur de China. Técnicamente es parte de China y técnicamente no es parte de China. Es un pedacito continental que está pegado a Shenzhen, al norte de Hong Kong, justo al sur de China, en un área que se llama Cantón o el área cantonesa, y tiene una serie de islas. La ciudad que ustedes perciben como Hong Kong es parte de la región administrativa especial llamada Hong Kong. Eso es lo que en la parte de abajo ahí dice Hong Kong Island. Si ustedes lo ven hacia afuera, tengan en mente que aquí viven 8 millones de personas y aquí viven miles de millones de personas. Esto es el monstruo que es China. China es parte de un conglomerado gigantesco del sureste asiático donde están los diferentes países que hablan mandarín o cantonés. Singapur, por ejemplo, no es China. Es un país 100% independiente. Y en Singapur se habla mandarín, donde, por ejemplo, en Hong Kong, en Macau, que es como Las Vegas de China, en Shenzhen, en Guangzhou, toda esta zona del sur, Guangdong, como lo llaman, se habla cantonés. Taiwán, que realmente no es China, es también un estado independiente que, de hecho, su nombre real es Republic of China, que es las personas que se aislaron después de la guerra civil cuando los comunistas ganaron la guerra civil y tomaron control de China. Ahí también se habla mandarín. Al comparar las dos regiones, hay que tener en mente que Hong Kong y China tienen culturas distintas. En China, Internet está completamente bloqueado a través del Great Firewall o el Gran Firewall de China. Twitter, Facebook, YouTube no funcionan y tienen sus propias redes sociales, sus propios sistemas y una capacidad de censura impresionantemente alta, donde Hong Kong tiene el mismo acceso que cualquier otro país del mundo a conectividad, a servicios, a sitios web, hay libertad de prensa, hay menos censura, etc. En Hong Kong viven 7 millones de personas y el GDP per cápita de Hong Kong, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, más o menos los ingresos por persona del país entero, son de 46 mil dólares, donde en China continental hay 1.386 millones de personas y los ingresos son de 8 mil dólares. Es decir, Hong Kong es significativamente más rica que China continental. Hong Kong era parte del Imperio Británico hasta que en 1997 Inglaterra hace un tratado con China para devolverles Hong Kong con reglas. Las reglas principales es que Hong Kong iba a mantener independencia política e independencia de leyes. A nivel práctico, Hong Kong es de China, Hong Kong no tiene un ejército, el ejército es el People's Liberation Army o el ejército de liberación del pueblo de China, es decir, el ejército chino, simplemente Hong Kong se iba a autoadministrar. Sin embargo, en los últimos años, todos los políticos que manejan China, China no tiene un presidente, perdón, Hong Kong no tiene un presidente, tiene un chief executive como las empresas. Todos los chief executives que son elegidos democráticamente son exclusivamente candidatos seleccionados por el Partido Comunista Chino. No puede cualquier persona simplemente presentarse a las votaciones, tienen que haber sido aceptados y vetados. Ustedes van a encontrar en este video y en todo lo que vamos a hacer al día de hoy una serie de trolls de clase mundial. Porque China tiene mucho más dinero que Rusia e incluso que Estados Unidos para hacer propaganda en el Internet de toda la vida. Entonces, ustedes van a ver gente en la versión en vivo de Platzi y en los comentarios diciendo que yo estoy diciendo mentiras, que la gente de Hong Kong realmente las protestas son un montón de rufianes, que eso es la mafia, que todo está mal, o haciendo lo que ustedes ya conocen que es la estrategia rusa estándar de Whataboutism, donde dicen, ay, sí, si se preocupan de Hong Kong, ¿por qué no se preocupan de lo que está pasando en Colombia o en México? Y eso no es lo mismo que tiene Estados Unidos. O tratando de comparar lo malo que está pasando en un país con lo malo que pasa en otro para distraer. Tanto los trolls casi siempre son pagos. Cuando ustedes ven gente hablando bien de China y en contra de Hong Kong, ustedes están viendo un troll pagado. Y normalmente lo van a decir. Van a estar en los comentarios como, ay, sí, ahora soy yo un troll pagado. Pues igual les voy a decir qué tal. Es muy fácil de identificarlos. Van a ver que copian y pegan los mensajes de otros lados, que hacen un muy bajo esfuerzo y que están muy enojados. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad es que hay una protesta en Hong Kong por tratar de proteger la democracia de lo que está ocurriendo en Hong Kong. Así que ténganlo muy en mente. No caigan ni en el Whataboutism, ni en los trolls de clase mundial que los van a atacar. Y ahora sí, aprendamos. El 39 de marzo del 2019 empieza una protesta gigantesca en Hong Kong en contra de una nueva ley. La Chief Executive de Hong Kong y el Parlamento de Hong Kong estaban tratando de pasar una ley para que en la legislación y en la Constitución de Hong Kong se permitiera la extradición a China. Es decir, que si habían criminales en Hong Kong que tuvieran un crimen en China, pudieran ser extraditados. Esto suena normal, ¿verdad? De hecho, la forma en la que lo justificaban es que muchos mafiosos, muchos corruptos de China escapaban a Hong Kong para no ser extraditados y ser sometidos a la justicia china. El problema es que no es lo que realmente pasa en la práctica y lo podemos ver en una estadística. Cuando la policía o cuando cualquier estamento judicial del poder del Estado captura a una persona, ¿qué es lo que normalmente pasa? Hay un juicio, ¿verdad? Y en el juicio se intenta establecer la realidad. Si un país es justo, en ocasiones la policía va a tener a la persona incorrecta. Si un país es justo, en ocasiones una persona es inocente hasta ser demostrada lo contrario. En China, las personas que son capturadas y procesadas en el 99.9% de los casos son condenadas. Eso significa que el sistema judicial es de mentiras. Eso significa que el sistema judicial está ahí para servirle los intereses del Partido Comunista de China y que realmente es un arma de represión política. Ustedes ya lo han visto cuando China ha arrestado a monjes del Tíbet, cuando han arrestado a filósofos, a artistas como Ai Weiwei, entre muchos otros. Es básicamente un arma de represión que va a empezar a ocurrir en Hong Kong. ¿Por qué? Porque China quiere poco a poco empezar a tomar control de Hong Kong, eliminar la democracia de Hong Kong y básicamente encarcelar a cualquier tipo de potencial líder político que vaya en contra de las políticas del Partido Comunista. Así que los chinos empezaron a protestar. No los chinos de China, sino los chinos de Hong Kong, los hongkoneses. Ustedes ven en las protestas cosas muy interesantes como por ejemplo estas sombrillas. Las sombrillas sirven para detener el gas lacrimógeno cuando es disparado. También ven que todo el mundo tiene tapabocas. Esto es porque China tiene la tecnología más avanzada del mundo de reconocimiento facial y una base de datos gigantesca de personas a través de su rostro. De esta manera no van a tener represalias como por ejemplo algo que ya pasa en China continental. En China continental hay un sistema de créditos donde si una persona comete crímenes no los dejan montar al tren, no los dejan tomar aviones, no los dejan cambiar de ciudad, no los dejan conseguir acceso a ciertos restaurantes, a ciertos apartamentos o directamente no tienen acceso a empleos. Es una forma de represión ligera, altamente efectiva y 100% distribuida y automatizada. Obviamente es una herramienta que usan en contra de disidentes políticos o personas que opinen distinto a lo que opina el Partido Comunista Chino. Esto ya lo están empezando a aplicar en Hong Kong y hay muchas personas en Hong Kong que tienen familia en China que pueden ser afectadas por esto y es la razón por la que usan tapabocas. Los cascos amarillos son para identificarse entre sí y las camisetas negras es una forma de protesta. La Chief Executive de Hong Kong, Carrie Lam, al principio identificó a los protestantes como personas criminales que estaban atacando el orden de Hong Kong. Pero la realidad es que las protestas han sido extremadamente pacíficas y la escalabilidad del conflicto la han tomado como casi siempre pasa en estos casos la fuerza pública. Hay una regla que se usa cuando uno tiene armas de fuego y es que nunca uno debería con un arma de fuego apuntarle a una persona si uno no va a dispararle a esa persona. Que la policía esté usando una escopeta para apuntarle a un ser humano significa que están dispuestos a disparar y efectivamente han disparado. Mil canisters, mil tanques de gas lacrimógeno y 160 balas de goma han sido disparadas hasta ahora hiriendo a múltiples personas en las protestas hasta ahora. Las protestas en contra de la ley de extradición a China. Al punto en que la protesta ha cambiado y lo que quieren es que Carrie Lam se vaya del poder y que se establezca una libertad de prensa, una libertad de pensamiento y un proceso democrático dentro de Hong Kong. Al inicio estas son protestas estudiantiles y ya hubo protestas a este estilo en el 2012 pero las protestas han escalado al punto en el que por primera vez en la historia de una región de China empleados de gobierno gente que depende del partido comunista y abogados y otros empleados de corbata están saliendo a protestar en silencio la desesperación ha sido tal hasta ahora de la policía y también del poder desde la perspectiva de China que la policía ha llegado a golpear a los protestantes antier siendo hoy 8 de agosto el 6 de agosto tomaron a una de las mujeres que estaba protestando le arrancaron a la fuerza el pantalón le quitaron a la fuerza su ropa interior y la empezaron a mostrar en público por todos los lugares tratando de desmoralizar a los protestantes esta mujer de hecho ha salido en público diciendo a mí no me importa que estas fotos sean publicadas es mejor que sean publicadas para que la gente vea lo que está pasando y lo importante para mí es que las personas del planeta entero sepan lo que está ocurriendo en estas protestas el siguiente paso del gobierno chino es muy similar a lo que hizo México hace muchos muchos años en la masacre de Tlatelolco en Chinchén y en el sur de China se han estado preparando la mafia china las triadas ustedes los identifican normalmente en las protestas porque visten camisetas blancas han salido varios videos en las redes sociales de China Weibo WeChat etc en el cual se ven ellos preparándose y entrenando con palos listos a la guerra y de repente llegaron muchas personas a través de los trenes que conectan Hong Kong con China a golpear a los protestantes ustedes ven a estas personas en las estaciones de tren llegando y su primer incentivo es empezar a golpear protestantes a detenerlos de la protesta ustedes ven por ejemplo en este video a una de estas personas que toma a una periodista y la empieza a agarrar a golpes con un palo de una manera hiper violenta ustedes también pueden ver en este video como de un momento a otro llegan todas estas personas de camisetas blancas identifican a los protestantes y con palos de metal con palos de madera con machetes empiezan a pelear y a golpear a todos los otros protestantes que están protestando de una manera pacífica más significativo aún es este video de uno de los legisladores del parlamento de Hong Kong aplaudiendo la llegada de estas personas violentas de la mafia con camisetas blancas que muy probablemente están llegando a Hong Kong a través de los límites de China y impulsados directamente por el gobierno de China estos momentos como el de las protestas violentas bueno más bien las personas violentas que de nuevo se parece mucho a la masacre de Tlatelol que hay muchas otras estrategias para romper protestas de parte de gobiernos autoritarios sumado a como la policía intentó desnudar a una de las protestantes ha aumentado el potencial internacional que tiene esta protesta aún así los protestantes de Hong Kong han reaccionado de maneras muy creativas por ejemplo usan ollas usan toppers usan conos para que cuando llega el gas lacrimógeno lo tapan obviamente usan guantes de protección para evitar que les afecte el gas lacrimógeno y muchos de estos canisters de gas lacrimógeno son viejísimos han disparado miles de ellos de donde los están sacando también es muy chistoso que cuando ustedes se meten a las redes sociales de China China está diciendo que hay elementos de la CIA infiltrados desde Estados Unidos en las protestas que son los que realmente están animando las protestas y que esto no es algo voluntario del pueblo chino sino que viene de la CIA algunas personas que viven en China y han logrado extraer estos datos hacia el resto del mundo han tomado un screenshot y este es uno de los agentes de la CIA esto es 100% real esto es un medio oficial de China hablando de que Jason Bourne por supuesto está infiltrado entre las protestas y que son agentes anti Beijing claramente el nivel de fake news es impresionante y ellos están asumiendo que la persona normal promedio en China que está empezando a saber de estas protestas en Hong Kong no sabe quién es Jason Bourne y no sabe quién es Matt Damon igual esto realmente está afectando Hong Kong es una de las economías más importantes del planeta es uno de los centros de negocios más grandes del mundo y cientos y cientos de vuelos han sido cancelados varias de las autopistas principales que conectan Hong Kong con China han sido bloqueados y las protestas están escalando el 15 de junio se retira la ley la ley donde dicen que vamos a hacer una extradición a China se retira y uno diría esto es suficiente los protestantes ganaron pero resulta que no porque la forma en la que los retiraron es simplemente decir que no va a pasar en este momento el parlamento pero no está retirada por completo de la agenda legislativa eso significa que en cualquier momento lo pueden reactivar para volverla a tratar de pasar y que China no se ha rendido en crear esta ley de extradición que le va a permitir al gobierno de China traerse a cualquier persona de Hong Kong que hasta ahora no ha sido posible imagínenlo como como si de repente Colombia pudiera extraer a cualquier persona que estuvo no, Colombia es un mal ejemplo imagínense si Venezuela si Venezuela pudiera extraer a cualquier disidente venezolano de Colombia o de México o de Miami simplemente porque está en contra de Maduro eso es lo que realmente está pasando en este caso con Hong Kong lo último que pasó que pasó hace 24 horas fue que la policía de Hong Kong empezó a arrestar a personas que tenían lásers por el hecho de comprar un láser los arrestaban porque decían que estaban en posesión de un arma y decían que estos lásers eran tan poderosos que podían quemar un papel entonces hace menos de 24 horas en Hong Kong una serie de estudiantes colocaron un papel gigante y le pidieron a todos que pusieran un láser en el papel para mostrar cómo el papel no se quemaba porque resulta que no están usando estos lásers para tratar de cegar a los policías están usando estos lásers para cegar las cámaras de reconocimiento facial que permite identificar a las personas que están en las protestas y por ende tomar represalias en contra de ellas están usando los lásers también para apuntarle a policías que están a punto de disparar gas lacrimógeno o de disparar balas de goma están usando los lásers simplemente para que la gente se proteja no están usando los lásers de una manera ofensiva y no son lásers clase 4 todos son lásers clase 1 a clase 3 y esta es la fórmula que lo están demostrando otra fórmula que lo demostraron fue yendo al planetario de Hong Kong y haciendo un show de lásers para demostrar que realmente esto no tiene nada que ver internet también está siendo activamente reprimido y bloqueado dentro de Hong Kong por ende los protestantes están usando airdrop de IOS para distribuir los mensajes las fotos y lo que realmente está ocurriendo y en vez de grafitear la ciudad para que no los acusen de vandalismo están colocando post-its por toda la ciudad donde la prensa nacional e internacional puede ir a ver qué es lo que realmente está pasando y contra qué están peleando China ha elevado el nivel de protesta y ha hecho que sus ciudadanos chinos que están en universidades en Nueva Zelanda en Canadá o en Australia ataquen a los universitarios en Canadá en Australia en Nueva Zelanda que estén a favor de las protestas en Hong Kong al punto de que varias personas incluyendo rectores de esas universidades en Nueva Zelanda Australia Canadá donde hay muchísimos chinos estudiando como expats están pidiéndole a sus gobiernos locales que protejan las protestas de los estudiantes a favor de la gente de Hong Kong aquí dice estoy en Australia pero me siento censurado por estudiantes chinos se sienten censurados los profesores la facultad los estudiantes y aquí se ve la tensión como está ocurriendo de las protestas de Hong Kong en Vancouver en Canadá hace aproximadamente 48 horas algunos protestantes enmascarados tuvieron una conferencia de prensa donde dijeron no queremos nada violento no queremos hacer ninguna cosa terrible no queremos hacer nada malo ni romper la ley solamente queremos que hayan elecciones libres que haya libertad de prensa que no nos extraditen a China que China cumpla su trato con Inglaterra y tengan en mente que ustedes dirán ay no entonces Estados Unidos los va a proteger Trump Trump no va a proteger a nadie o entonces Inglaterra los va a proteger Boris Johnson Boris Johnson no va a proteger a nadie Hong Kong está en cierto modo solo y las protestas se están poniendo peor hace muy pocas horas mientras preparábamos este programa un segundo automóvil atropelló a personas en las protestas están haciendo los protestantes su mejor esfuerzo por bloquear estos automóviles pero ya van dos automóviles que agarran a toda velocidad y la técnica es esta la policía despliega gas lacrimógeno hay un montón de gas y de un momento a otro estos mafiosos de las triadas llegan con un carro e intentan atropellar gente ha llegado el punto en el que varias personas se están suicidando como mártires inmolándose para llamar la atención internacional de lo que está pasando en Hong Kong más terrible la Casa Blanca y el Pentágono ha detectado que el ejército chino está empezando a concentrarse en la frontera entre Hong Kong y China de hecho hace muy pocas horas China entregó al mundo una amenaza explícita en el cual mencionan que están dispuestos a usar la fuerza militar en Hong Kong si las protestas se ponen más grandes y más violentas porque esto está pasando ahora porque no pasaba antes porque de repente China quiere agarrar el poder en Hong Kong donde antes eran un poco más calmados la persona que vino después de Mao Zedong a arreglar el épico épico problema que dejó Mao Zedong la matanza tan impresionante y la destrucción total de China la verdadera persona a la que China le debe su crecimiento y la forma en la que floreció es Deng Xiaoping Deng Xiaoping tenía esta teoría observa con calma asegura nuestra posición lidia con los problemas de una manera calmada esconde nuestras capacidades y ten paciencia sé bueno en mantener un bajo perfil y nunca declares liderazgo esta era la estrategia de China crecer con calma ser mesurados usar la diplomacia pero porque no está pasando hay una teoría económica que es básicamente esta cuando se cortan los árboles de un bosque si tú pones un bosque para plantar madera eventualmente la tienes que cortar pero cuando la vas a cortar cuando el bosque esté más grande verdad pero realmente no es cuando esté más grande es cuando los árboles dejan de crecer porque si tú dejas el bosque ahí cada día que pasa es un día que no tienes el dinero de la madera y es un día que no puedes volver a replantar el bosque esto pasa con la economía cuando la economía está grande uno quiere que todo esté en calma para que la economía siga creciendo pero si la economía deja de crecer hay que usar los assets incluyendo assets militares que uno pueda tener para forzar a que todo siga creciendo y a consolidar el poder de la gente la economía de China ha estado en crecimiento brutal desde inicios del año 2000 tuvo una caída significativa que ustedes ven ahí después de la crisis de la vivienda internacional del 2008 al 2010 China usó múltiples estímulos económicos para volver a crecer pero esos estímulos económicos como pueden ver dejaron de tener efectividad porque China empezó a tratar de obtener retorno de inversión por eso China tiene tantas ciudades fantasma ciudades donde no existe nada construcciones en empresas donde quien sabe por qué las están haciendo o financiando empresas para que entren a pérdida pero que realmente puedan competir a nivel global como el buscador que compite contra Google la red social que compite contra Facebook etcétera etcétera sumado a que para todas las cosas terribles que pensemos de el hasta ahora peor presidente que ha tenido Estados Unidos su guerra contra China realmente está afectando a China entonces la economía de China está costándole mucho estabilizarse por las tarifas por los problemas que están teniendo con Estados Unidos por el Brexit y porque en general pareciera que el mundo en el 2020 va a entrar en un problema económico Xi Jinping que es el actual presidente de China que quitó los límites que tienen los presidentes de China y que quiere ser presidente para siempre y que lo primero que hizo cuando entró al poder fue erradicar a toda la oposición que él podía tener dentro del Partido Comunista Chino hizo este año un discurso donde dijo que ya no va a haber nada más de estas políticas de bajo perfil y que se va a usar tanto la capacidad económica como el poder militar de China para consolidar el poder chino en el mundo de que si cuando va a pasar una frase típica en China es si no ahora cuando si no es ahora cuando nosotros intentemos buscar este poder de hegemonía cuando y efectivamente China lo está haciendo China lo está haciendo con Hong Kong China lo está haciendo con África a través de un proyecto que se llama Belt and Road del que ya hicimos un programa en Platzi Live busquen simplemente en YouTube Platzi Espacio China y el verdadero problema es este el 2047 en el 2047 se cumplen un par de deadlines el principal deadline es que el negocio entre China y Inglaterra era por 50 años por 50 años Inglaterra le dijo a China no me joda Hong Kong y manténgalo quietito eso significa que en el 2047 se cumple el plazo en el que Hong Kong se vuelve oficialmente simplemente una provincia más un estado más de China y el segundo problema es Taiwán Taiwán es donde escapó toda la clase dirigente toda la gente inteligente de la revolución cultural esto es verdad la revolución cultural fue la masacre de Mao Zedong a todas las personas inteligentes de China si tú tenías un grado universitario si eres un profesor si eres un intelectual de cualquier tipo o percibido como intelectual por la Armada Roja de ahí viene la Armada Roja de Dragon Ball Z te mataban los chinos escaparon a Hong Kong escaparon a Taiwán escaparon a Singapur escaparon a Los Ángeles y San Francisco escaparon a Nueva York escaparon a muchos lugares Taiwán es el último lugar que mantiene una cierta independencia Taiwán opera de manera práctica como estado independiente es un país independiente a pesar de no ser reconocido como tal por la gran mayoría de los miembros de las Naciones Unidas Taiwán se hace llamar a sí mismo la República de China Estados Unidos le vende muchas armas a Taiwán y Taiwán es el punto de quiebre realmente duro de toda el área más que Corea del Norte más que Japón más que las islas del sur de Japón más que muchas otras cosas la última vez que hubo una protesta de estudiantes en contra del gobierno en China fue en Tiananmen Square que es la plaza principal en Beijing y lo que pasó fue esto quién sabe qué pasa esta vez que tenemos internet ilimitado que tenemos que es básicamente imposible por ahora para China en un país como Hong Kong detener el flujo de la información lo único que sabemos es que si para China está resultando un shit show tratar de unificar Hong Kong quién sabe qué va a significar para ellos Taiwán y más importante lo que pase en Hong Kong va a determinar cuál es el nuevo superpoder del mundo y cuál va a ser la nueva estrategia de sistemas de gobierno en nuestro planeta vamos a seguir teniendo gobiernos representativos democráticos vamos a tener gobiernos autoritarios vamos a tener otra cosa no es claro lo único que es claro es que con Trump Estados Unidos se rindió en tratar de proyectar fuerza al mundo y simplemente quieren ser ultranacionalistas con el Brexit Inglaterra hizo exactamente lo mismo la Unión Europea está haciendo su mejor esfuerzo por mantener todo tan igual como sea posible y el resto del mundo está viendo si continúan con el status quo o si se pegan más a algo como China porque si le sale a China le sale a cualquier otro dictador en el resto del planeta no aprendan mandarín eso de que toca aprender mandarín no lo aprenden no se rindan antes de dar la pelea más bien recuerden entrar a Platzi para tomar los mejores cursos para el futuro denle click al video donde nosotros hablamos del proyecto Belt and Road y suscríbanse a Platzi suscríbanse a Platzi Live y a nuestros videos en YouTube y ponganle la campanita y suscríbanse a Platzi Live